Nombre sin igual, la gloria, la gloria y honra Alabazas al Señor, oh Cristo Nombre sin igual, nombre sin igual Nombre sin igual Nombre sin igual Bendito sea el Señor, oh Dios, poderoso ¿Quién fue, quién es y quién tendrá? Bendito sea el Señor, oh Dios, poderoso Por siempre reinará Padre del cielo, te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se establezca en la alabanza Bendito sea el Señor, oh Dios, poderoso ¿Quién fue, quién es y quién tendrá? Bendito sea el Señor, oh Dios, poderoso Por siempre reinará Padre del cielo, te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se establezca en la alabanza De tu pueblo que declara De tu pueblo que declara tu poder Bendito sea el Señor, oh Dios, bendito sea el Señor, oh Dios, poderoso Por siempre reinará Por siempre reinará Bendito sea el Señor, oh Dios, poderoso Bendito sea el Señor, oh Dios, bendito sea el Señor, oh Dios, bendito sea el Señor, oh Dios, poderoso Por siempre reinará Bendito sea el Señor, oh Dios, bendito sea el Señor, oh Dios, bendito sea el Señor, 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 bendito sea el Señor Reinará, reinará.